Y vamos a dejarles más invitaciones, pero para que vayan agendando, porque en el mes de agosto vuelve el tradicional encuentro del té bingo de bomberos voluntarios. Claro, decimos vuelve de forma presencial, porque nos estábamos acostumbrando durante los últimos años que lo hacíamos de forma virtual y finalmente durante este año 2023 vamos a volver a la presencialidad. Estuvimos dialogando con Walter Turi desde la Asociación de Bomberos Presidente de Bomberos Voluntarios que nos comenta sobre esta linda novedad. 12 de agosto, sábado 12 de agosto viene el té de los bomberos, va a ser presencial este año, así que bueno, ya en breve van a estar las tarjetas a la venta, estamos en los últimos detalles y bueno, no tenemos el precio todavía, por si me querés preguntar, no tenemos el precio porque estamos viendo qué se consigue donado, qué podemos manguear para abaratar los costos y hacer un lindo té, como siempre venimos haciendo, tratando de darle lo mejor a las mujeres y hombres porque si algo nos caracterizamos es que vienen muchos hombres a participar del té bingo para también jugar. Abrimos otra vez el cuartel, por suerte, la idea es tratar de meter 500 personas como se hicieron las dos veces que se hizo acá en el cuartel, que es para que los que entran cómodos y bueno, ya tenemos programado hacer dos bingos de 100.000 pesos cada uno más premios sorpresas que es lo que conseguimos donado y bueno, los caramelitos como es tradicional en la puerta, se van a llevar la tacita de regalo como hacemos siempre y bueno, vamos a ver si este año contamos otra vez con la conducción de nuestro artista local, Juan Guido y Karina, ya los comprometo al aire. Fue la dupla del último té bingo virtual. Fue la dupla del último té virtual, así que calculo que nos van a estar acompañando este año nuevamente.